¿Cree que la Unión Europea ve a China como un futuro prestamista? Lo que usted quiere saber es si a los países de Europa les interesaría pedir a China que financie parte de su deuda pública. Lo que podemos decir es que es una pregunta pertinente por tres razones. Primero, en el sector privado asistimos desde hace cinco años a un fuerte crecimiento de las inversiones directas de China en Europa. Por ejemplo, sabemos que China ha invertido en el puerto Pireo de Atenas para poder utilizarlo y también ha adquirido una parte del Club Med y de Eutelsat. Segundo, es verdad que esto permitiría que algunos países de Europa bajen sus tipos de interés a largo plazo. Y tercero, China tiene los medios para hacerse con buena parte de la deuda de los países europeos, ya que tiene grandes reservas de divisas, 3,3 billones de dólares, que es más o menos el PIB de Alemania. Así que, desde un punto de vista técnico, nada impide esta solución que podría ayudar a los países europeos. Sin embargo, a largo plazo puede que a los países europeos no les interese que China compre su deuda. En primer lugar, porque China compraría primero la deuda de los países con mejores calificaciones, como Alemania, Francia y Reino Unido, y no ayudaría necesariamente a países como Grecia o Portugal. Pero sobre todo porque esto implicaría una pérdida de soberanía muy perjudicial, porque hay por lo menos tres asuntos problemáticos dentro de las relaciones de los europeos con los chinos. El primero es la cuestión del tipo de cambio del yuan, que está muy infravalorado en ciertos países de Europa. El segundo es el aumento de la influencia china en África. Y la intervención francesa en Mali se ha orientado claramente para detener este aumento de la influencia de China. Y tercero, se trata de un problema de proteccionismo, subvenciones y ciertas prácticas, como cuando China vende a un precio más barato, perjudicando a las industrias europeas, como por ejemplo es el caso de la industria fotovoltaica en Europa. Si quiere hacer una pregunta puede hacerlo en nuestra página web o en nuestras redes sociales.